Para la gente de Londres Este Londres, usted no lo conoce bien Si no el nombre, si usted viene Visita el ambiente, su tristeza esconde Vamos a ver si usted viene para Londres Si se lo vence, cantó no le responde Y va a cantar, y va a jugar Y va a reír, y va a bailar Para los gitanos de Londres y los latinos Aquí en Londres Existen muchos sitios que tienen renombre Si usted viene, visita el ambiente, nada Se le esconde, vamos a ver si usted viene para Londres Y si se convence, cantó no le responde Y va a cantar, y va a jugar, y va a reír, y va a bailar Para Inglaterra me voy Para Guarata en la rumba Ay, para el Big Ben Pa' Londres, pa' Londres me voy a vacilar Panamá Ahí en Londres ¡Panamá, que vino a allie en Londres! ¡Epa! ¡Atacadol y Felipe! Y dice Alalalalalala Alalalalalala Que yo me voy a vacilar No, 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 no Para Londres me voy a Eso es Londres Que yo me voy a huerachar A bailar la rumba buena Para bailar, para gozar Y sigue Que lindo Y ahora Campanero Campana Que yo me voy Que yo me voy para Inglaterra A vacilarme la rumba buena Que yo me voy para huerachar Para vacilar La rumba que ya se va Ay, no, no, no Goodbye, Londres Goodbye, Londres